¿Está bien? Mi sueño es llegar a ser campeón en el mundo. ¿Está bien? Sí. Mi papá siempre me dice, se puede en la vida, todo se puede. Yo empecé eso desde los 10, 11 años. Había mucha hambre en ese tiempo, corte que no íbamos en la ruina. Entonces empezamos a cirugiar, a apuntar cartón, a pedir. Y yo le dije a mi papá, yo quiero ser algo en la vida. Una porra. Una porra. No, no, pero yo te voy a montonar tiempo. Yo digo, es un trabajo. Y si querés llegar algo, hay que madrugada para poder llegar. ¿Cuánto tengo que dar? 53 y medio. ¿53 y medio? Yo hasta mañana no empiezo a comer nada. Esa es la campeona del mundo. Esta es la que te va a cagar. Es así la vieja emoción. Hay que perder y hay que saber ganar. ¿Será que yo llegaré a ser campeona del mundo? ¡Felicidades! 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 Gracias.